La cultura es un desafío para esta gestión desde hace muchos años y en esta etapa, continuando con esa lógica y con esos objetivos, este, la del edificio, era uno de los principales objetivos planteados. Nos llena de alegría porque es un proyecto enorme, un edificio histórico, un edificio que queríamos rescatar y poner en valor, con un proyecto tan ambicioso como este, tener un buen centro cultural en el centro de Ballester. Ahora contando la actividad del verano, con estas modificaciones que nos plantea la etapa y la necesidad de la pandemia, la idea es llegar a cada uno de los barrios de San Martín con alguna propuesta cultural, deportiva, promoviendo a los artistas locales, que este año lo pasaron muy mal, todos los artistas en general. Estamos felices de poder pensar a la ciudad y poder brindar en cada rincón de la ciudad alguna propuesta cultural de calidad con nuestros artistas locales que son de calidad y que tienen un nivel enorme y que estamos profundamente orgullosos de ellos. Vamos a estar cerca y vamos a acompañar este verano a cada uno de los vecinos. Va a haber actividad en 40 puntos del partido por fin de semana, Todas las plazas del partido, en intersecciones de todo el área de Reconquista, en clubes, en parques, siempre es todo al aire libre, pero en los parques, por ejemplo, hemos tenido en cuenta que tengan control de acceso, todas las actividades van a estar con aforo controlado, cumpliendo protocolo. No nos tenemos que relajar, tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer, todas las actividades, volver, porque la gente lo necesita, pero con muchos, muchos cuidados. Gracias. Gracias. Gracias.